No tienes lugar donde yo no pienso a ti Tú eres una chiquita muy rica Chiquita muy rica, chiquita muy rica Chiquita muy rica Tú eres una chiquita muy rica Chiquita muy rica, chiquita muy rica ¿Qué es para mí el amor? Para mí el amor es una decisión, no es un sentimiento Los sentimientos son pasajeros Creo que hoy en día nos está matando la definición de amor que tenemos Porque entonces le preguntamos a la emoción ¿Será que todavía sentís amor? Chiquita muy rica Es para mí el amor No tienes lugar donde yo no pienso a ti Tú eres una chiquita muy rica Chiquita muy rica Chiquita muy rica Tú eres una chiquita muy rica Chiquita muy rica Chiquita muy rica Amar es decidir Chiquita muy rica Antes vamos Moisés ¿Se puede separar la misma Real想amos